Bueno chicos y chicas ya queda muy poquito este próximo año aunque ha sufrido retraso recientemente nos llega este Uncharted 4, el desenlace del ladrón y fijaos en esta imagen porque se trata de la edición en caja metálica de ese Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Ha mostrado al mundo su edición en caja metálica según se ha podido ver hace muy poquito a través de Amazon. De momento dicha edición aparece sin precio ninguno pero al haberse mostrado una fotografía del producto queda descartado que haya sido un error a la hora de actualizar la ficha del producto. Estaríamos ya ante la fotografía en la que se puede observar que el diseño principal de la caja es precisamente un mapa en color gris con el logotipo del juego. Así es como va a ser la edición caja metálica de Uncharted 4. Hay que recordar que cuando se anunció el juego Sony no hizo mención alguna a esta edición. En su día se anunciaron las ediciones normal, coleccionista y especial pero no ninguna edición metálica. Definitivamente el juego llegará a PlayStation 4 el próximo 27 de abril tras sufrir ese retraso de última hora que tan mal ha sentado a muchos usuarios. Bueno, pues ahí tenemos esa caja metálica. Seguramente sea el Steelbook que nos venga para meter el juego al hacer reservas del mismo y demás. Pero bueno, seguiremos pendientes de más información como siempre.